¿Qué es el alcohol? El alcohol siempre tiene la presión más alta. Una de las medidas para combatir la hipertensión es suspender la ingesta de alcohol. El frío produce un efecto adverso porque obliga al cuerpo a gastar más energía para mantener su imprescindible temperatura constante. Es especialmente peligroso para personas que sufren presión alta. Es clásico que por la vasoconstricción que se produce por el frío, aumenta la presión. Y es necesario que las personas se controlen adecuadamente, que continúen tomando siempre la medicación que muchas veces hay que aumentar en estos casos. Y particularmente peligroso es también el frío para personas con problemas cardíacos. Las arterias se contraen porque eso hace que se disipe más calor, circula menos cantidad de sangre y eso es en general por los órganos que no son imprescindibles. Pero también puede pasar que en personas con enfermedades, por ejemplo, cardíacas, se afecten órganos más nobles como el corazón y se puedan producir espasmos coronarios o puede aumentar la incidencia, por ejemplo, de infartos de miocardio. El frío hace disminuir la resistencia a las infecciones. Todas las personas con el frío están más propensas a sufrir enfermedades, sobre todo del aparato respiratorio. Las personas que además padecen una enfermedad debilitante como puede ser la diabetes o una enfermedad renal crónica o que tienen enfermedades del aparato respiratorio, son más propensas a sufrir esas infecciones en forma más grave. Pero, por ejemplo, en este momento que estamos asistiendo a un gran número de llamados, más del 60% de esos llamados son por infecciones respiratorias agudas. El SEM recibió 1.350 consultas de emergencia ayer lunes, pero el récord fue el día 17 de junio, 1.750.